Música Música Osima ningonga Mobosima Música 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 Uko mori ngumanyishi, zimuza maoro Iyo no hugawanye, ni guntemi edek Utange gawanyishi ngamir, ziga paku gawaje Ukanye nderera, ngibangar nyumuti mawanye Uko mori ngumanyishi, zimuza maoro Uko mori ngamir, 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 zimuza maoro Uko mori ngamuria Uko mori ngamую, zimuza maoro Uko moro ngamure De pones en esto Gracias por ver el video.